Hola, buenos días Bienvenidos otra vez al canal Soy Begoña Granada de Begorrecetas y hoy os voy a enseñar como hacer un poquito de magia con nuestra olla Happy Chef Vamos a preparar una masa de croquetas que vais a ver lo sencillo y lo rapidísimo que es como quedan sin un solo grumo y son súper cremosas Vamos a necesitar 500 gramos de leche 100 gramos de mantequilla 30 gramos de cebolla 50 gramos de aceite 150 gramos de harina normal de todo uso y 200 gramos de jamón o del ingrediente que vosotros queréis lo podéis sustituir por pollo o por lo que más os guste Yo en esta ocasión lo voy a hacer con jamón y estos taquitos los voy a picar todavía más en el procesador El procesador este paso lo podéis hacer en un procesador como el que yo tengo que también os da que gustar en vuestro robot de cocina cualquier máquina que tengáis que pique en casa o incluso a puro cuchillo también tenemos aquí un poquito de sal y un poquito de pimienta Bueno, pues vamos con el primer paso que va a ser triturar la cebolla y el jamón Empezaremos con el jamón He colocado todo en el vaso del procesador con las cuchillas con el accesorio de las cuchillas y bueno, como es bastante potente en un segundito esto va a estar listo perdonad el ruido, pero cosas de las grabaciones de recetas de cocina Bueno, echamos un vistazo y si lo tenemos más picado, pues unos segunditos más yo le voy a dar un pelín más porque todavía encuentro algún trozo demasiado grande Esto, por supuesto, al gusto Si os gusta encontrar los tropezones más grandes, pues menos tiempo Bueno, pues ahora ya sí Ahora os enseño cómo ha quedado triturado que es como nos gusta en casa Encontramos algún cachito pero en general así es como más nos gusta Bueno, pues ahora voy a repetir esto pero con la cebolla Bueno, vamos con la cebolla La cebolla, como es muy poquita cantidad la prefiero meter por aquí para que caiga sobre las cuchillas y la triture mejor porque si la dejamos abajo a lo mejor no es capaz de cogerla porque es muy poquito La cebolla a mí sí me gusta que quede bien triturada para las croquetas Bueno, voy a bajar un poquito de las paredes por si acaso pero vamos, esto para mí ya es suficiente le doy un par de vueltas más por algún trojito que se haya podido quedar de los que se han subido y listo Ya está Pues ya tenemos todos los ingredientes preparados voy a recoger el procesador voy a sacar nuestra Happy Chef y nos ponemos ya con la receta Bueno, pues vamos allá Acabo de colocar en la cubeta el aceite y la mantequilla y vamos a programar menú manual ¿Por qué? Porque es que el menú freír sale demasiado fuerte para lo que necesitamos Yo no quiero que sea tan vivo el fuego Entonces, para programar el menú manual damos a este botón le ponemos el tiempo el menú manual sale sin tiempo y la temperatura también la ajustamos nosotros Vamos a ponerle bueno, si es un tiempo aproximado lo cancelaremos cuando esté todo hecho le decimos 15 minutos para que nos dé tiempo y la temperatura la dejamos en 130 grados le damos a empezar Menú manual, por supuesto también la manija cerrada que si no, no os va a dejar cocinar Bueno, esperaremos a que se derrita bien la mantequilla y se caliente el aceite y seguimos con la receta ya tenemos la mantequilla derretida el aceite caliente y ahora vamos a seguir introduciendo ingredientes voy a colocar aquí la cámara mejor primero, el ingrediente principal que vayamos a utilizar en este caso, el jamón lo meto y a remover bien que se vaya que se vaya dorando que se vaya mezclando bien con la mantequilla y con el aceite unas vueltecitas suficiente ya está bien mezclado vale la cebolla también todo bien mezclado y vamos a dejar un poquito que se poche bien la cebolla y ese jamoncito tan rico que hemos puesto voy a cerrar un poquito más la olla que se vea mejor y en un par de minutos terminamos de meter ingredientes y mezclamos esto ya va a toda marcha ya está pochadito y vamos por el siguiente paso vamos a echar la harina de golpe, sin miedo ya os he dicho que esta receta es como hacer magia con la olla ponemos toda la harina y removemos este paso si es importante porque aquí lo que queremos es que se integre bien la harina con todo lo demás y sobre todo que la harina se nos cocine un poquito ya sabéis mi manía de que la harina si no se cocina un poco sabe a cruda y uff a mi es un sabor que no nos gusta nada en casa yo prefiero que esté un poquito tostadita un poquito un poquito cocinada bueno pues esto está haciendo ya una pastita cebolla con el jamón mantequilla el aceite la harina os voy a acercar la cámara porque quiero que veáis la cubeta que esto es una pasada como resbala vosotros fijaros que manera de no agarrarse nada lo de las cubetas de esta marca es increíble vamos a volver a colocarla en su sitio para poder seguir pues ya está no nos queda nada más que poner la leche la leche la tengo del tiempo mejor que fría y ahora no os preocupéis os aseguro que no va a quedar ni un solo grumo ahora ya lo único que tenemos que hacer es remover un poco un poquito nada de no os pongáis paranoicos con que no que no queden grumos no va a quedar grumos después vamos a añadir un poquito de pimienta una pizca de sal tened en cuenta que lo estoy haciendo con jamón entonces tampoco tampoco conviene poner mucho si utilizáis otro ingrediente pues ya la sal un poquito más al gusto y además en casa nos gusta también ponerle nada una pizquita de noz moscada un pelín otro par de vueltas para mezclarlo todo esto ya empieza a espesar y ahora ya dejamos que que la olla haga su magia vamos a separarla cancelo abro la manija cierro la manija pongo menú stew menú guiso cuatro minutos si, si no me he equivocado cuatro minutos empezar y cuando termine la masa de las croquetas estará lista no os vayáis que os va a encantar pues ya ha terminado y lo que os decía magia total vamos os voy a enseñar os acerco a la cámara para que veáis esta masa de croquetas como ha quedado a vosotros daos cuenta es perfecta porque después como lleva tanta mantequilla cuando friamos las croquetas se van a quedar cremosas 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 pues ya no nos queda nada más que sacarla de la cubeta extenderla en una fuente y dejarla enfriar así de sencillo aquí tenéis la masa de las croquetas la estoy extendiendo ya bien en un tupper alargado la dejaremos que enfríe bien a la nevera y pues ya tenemos la cena para esta noche o para mañana bueno ¿qué os ha parecido? a que jamás habríais pensado que que se pudiera hacer una masa de croquetas sin tener que andar removiendo y dando mil vueltas y dejándonos el brazo o utilizando un robot pues súper sencillo rápido y de un resultado delicioso pues hasta el próximo vídeo como siempre si os ha gustado por favor darle al like suscribiros al canal activar la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos y compartirlo